Este, este... Quería meter este, tío. A ver, espérate. Es de bonsais. Mira, mira, mira qué mono. Tú pones... Crecen árboles pequeñitos. Bonsais de toda la vida. Me pongo al tanto de tortilla después. Buen día, calvo. Mira. Son chiquitos. Pero... O sea, le dije a Jereberón... Le dije, pone este tal... ¡Gracias!